¡Hola! ¿Qué tal, Playblogueros? Creo que esta vez exageraste un poco, ¿no, Leopoldito? Así es, pero es que no lo puede evitar, es que traigo así como que muchas... Ok, ya, te chiflas. Bye. El tema de esta semana es cosas que nadie sabe de mí. Nadie sabe esto. Ok, sí, algunas personas lo saben, pero muy pocas personas. Y entonces, pues, tú lo vas a saber y, pues, es algo así de que... Mi nombre completo es Leopoldo de Jesús Esquivel Orozco. Muchas personas me dicen Polo, Leopoldo, Leo, y, pues, ya. En el Kinder solían decirme Polo, Polito y Pollito. ¡Qué tierno! De chiquito tenía una canción, una canción preferida. ¡Ugh! Voy a llorar. No sé si ustedes han escuchado la canción, la de... Me cantaban esa canción cuando estaba chiquito y, entonces, yo me emocionaba mucho cuando ponían esa canción porque yo decía, ¡Esa es mi canción! ¡Esa es mi canción! ¡Me la hicieron a mí! Y me emocionaba mucho porque decía mi nombre y el solo hecho de decir mi nombre, pues... Otra canción que me gustaba mucho de chiquito era la canción de... Oye, cúcu, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo... ¡Ay, ya! Canto horrible. Me gusta mucho cantar, pero no me gusta cómo canto. No sé por qué. Es que me gusta bailar. Y es de que de repente me agarro a sacar mis pasos así, en faldones, pero en público no bailo. No, nomás bailo cuando estoy solo. Así de que ahorita estoy solo aquí en mi casa, me agarro a bailar así... Y el sexy, venena. Vamos a bailar. Vamos a... Perrear. Otra cosa que nadie sabe de mí es que soy gay. ¡Ja, ja! ¿Te la creíste? ¿Qué se van a creer? Pues lo que acabas de decir. Esto es mentira, ¿ok? ¡Mentira! Claro que no es mentira. ¿Sabes qué? ¡Ya! ¡Lárgate mejor de una vez! ¡Ay, qué margadito! ¡Ya, ya! ¡Vete, bye! ¡Bye! Otra de las cosas es de que no me gusta discriminar a la gente. Soy una persona perfeccionista. Me gusta que todo, todo, absolutamente todo me salga perfecto. Y si no me sale perfecto es de que hago un berrinche. No, no hago berrinche. Pero sí es de que digo, me pudo haber salido mejor. Soy una persona algo detallista. Detallista de los dos sentidos. Detallista en cuanto tengo una novia, le doy uno que otro detallito. Obviamente no un detallito cada, cada, cada semana. Pero, o sea, no son cosas que digas, wow, valen oro o que costó chingos, ¿no? Este, son cosas que yo las hago con mi propia mano, que me cuesta trabajo hacerlas. Y pues para mí sí vale. Y pues yo digo que lo más importante es el detalle, no lo que cuesta. Y de la otra forma de detallista es de que si hago un trabajo me gusta ponerle hasta el mínimo detalle de que si es con margen le pongo margen. Otra de las cosas es de que me gusta mucho imitar a la gente. Otra de las cosas es de que yo soy muy expresivo. Expresivo en cuanto a mis sentimientos. Si ando enojado, demuestro que ando enojado. Si ando feliz, demuestro mi felicidad. Si ando enamorado, demuestro que ando todo apendejado. Soy tan expresivo que la gente luego, luego nota si ando triste, si ando como... Te llevo mejor con las mujeres que con los hombres. Sí me llevo muy bien con los hombres. De hecho, tengo amigos hombres y todo eso. Pero como que siento que es mucho mejor con las mujeres, no sé, como que da más confianza de contarle mis cosas a las mujeres y así. Los hombres le estás platicando algo y como que lo toman muy a juego y no te dan consejos así de que... Bien. Soy una persona respetuosa. No es de que va pasando una chava y que... Uff, chiquita. No. Ni tampoco de que les falte el respeto a mis compañeros, a mis amigos, a nadie. A nadie les falta el respeto. Soy algo juguetón. Me encanta jugar. A veces soy algo aniñado. Algo que me caga. ¡Me requete contra caga! ¡Me requete contra caga! Es de que... Creo que exagré un poco, ¿no? Es de que la gente le ponga apodos a alguien. Por como sea. Sobre números así de que pinche cara de gato, pinche cara de mis axilas. Esos apodos no me gustan. Me caga. Se escuchan muy tontos diciendo apodos. Me gusta mucho comer. Sí, aunque no lo crean porque mi físico es delgado. Soy una persona delgada, pero me encanta comer. Me encanta comer. Y lo mejor de que me encanta comer es de que como mucho y no lleno. Es algo genial. Me gusta cechiladas, las pesadas, las chitarrillas, las chilaquiles, la pizza, la hamburguesa, papas pitas, los borracheros, los borrachetos, los borrachetos, los borrachetos, los borrachetos, los borrachetos, los borrachetos. Mi cantante favorita es Katy Perry. Amo Katy Perry. La regga te que te contra amo. La neta que si la veo, voy, la abrazo, la beso y la secuestro. No, no es cierto. Mi inspiración para ser vlogger fue Sandy Coven. Amo esa vieja. Soy una persona que admira mucho a las mujeres que tienen hijos y que son madres solteras. Soy algo sensible. De que si me dicen algo, luego, luego, como que se me llenan los ojos de lágrimas, pero no lloro. Me gusta leer. Soy adicto a Facebook. Facebook. ¿Quién no es adicto a Facebook? A ver, dígame, ¿quién no es adicto a Facebook? No me digas que tú no eres adicto a Facebook. De hecho, ahorita tengo que leer mis inbox, tengo que checar mis notificaciones, tengo que ver a ver si tengo solicitudes de amistad. Ok, y yo ya los dejo aquí en el canal de Playblogs para que vean los videos de mis demás compañeros, porque yo ya me tengo que ir, porque tengo que ir por allá. Y pues, yo los veo después, ¿sí? Eres., en el canal de Playblogs